de abajo hacia arriba en vez de venirnos de arriba hacia abajo. ¿Y a Keylor Navas? Bueno, realmente no hablamos de Keylor Navas en específico. Yo creo que Keylor Navas es tal vez el árbol, ¿verdad? Pero yo creo que también tenemos que ver todo el bosque. Por supuesto que Keylor Navas tiene un impacto importante porque es una figura reconocida no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Pero aquí hay que ir más allá, hay que ir al fondo de qué es lo que está pasando, quiénes están autorizando, cuáles son esos procedimientos, porque al final de cuentas no sabemos de que algunos de nosotros estamos siendo investigados. Y creo que lo que tenemos que transmitirle a la población, a los costarricenses es darles qué es lo que realmente está sucediendo para que aquí nos podamos quitar esa percepción de que si estamos o no estamos, de que se nos pueden estar investigando.